Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 63-20 Cafeterito Día para este miércoles 25 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Son más de 237 mil millones de pesos. En premios, ganadores, atentos, el número es 3, 8, 5, 5. Verifiquemos, el número es 3, 8, 5, 5. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Quinchía. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.